Efectivamente, con relación a lo que es la deuda corriente, nos distan los números porque hay un déficit de una deuda de 30 millones de pesos entre el proveedor y organismos estatales. Lo que pasa es que la deuda es mucho mayor cuando yo analizo las condiciones en que quedo. Si yo tengo maquinaria que tengo que hacer arreglar, vehículos que hacer arreglar, maquinaria que adquirir, elementos para cloacas que adquirir, elementos para cumplimentar los servicios que adquirir, la deuda es mucho mayor. Entonces la deuda es una deuda corriente, pero la deuda en realidad, las condiciones en las que se encuentra el municipio, es mucho más caótica cuando yo... porque eso es deuda. Y esto nosotros lo advertimos aún antes cuando la propia municipalidad había contratado su auditoría. También en el informe habla acerca de que hay varias condenas firmes y varios juicios que se le han hecho al municipio que también se deben abonar y que todavía en realidad esa suma no se sabe. No, porque la transferencia administrativa se inscribieron en el acta de la transferencia administrativa como pasivo contingente y no hay un solo número en el pasivo contingente. Vean ustedes, en la transferencia administrativa no hay un solo número. Es decir, que lo pusieron como pasivo contingente sin cuantificar. No sabemos si es 1, 10, 100 o 400. Lo que entendemos es que la cifra puede ser importante porque dentro de eso están los juicios a la valija, el famoso impuesto a las valijas, que la municipalidad inició juicios ejecutivos y los perdió, si no los perdió los va a perder, ahí hay costas que asumir, hay montos que son importantes, hay demandas por daños y perjuicios que son importantes, hay demandas con tesos administrativas iniciadas por lo que tuvieron que pagar las empresas a las que se les había devengado el tributo que fue declarado inconstitucional por la corte y por lo tanto la municipalidad lo va a tener que devolver. Nosotros entendemos que la deuda va a ser millonaria. Y yo creo, creo, que esto no fue un descuido, indudablemente que fue intencional, porque hace 8 o 9 años que la municipalidad sabe esto y lo escondió anualmente siempre, nunca lo dijo. Quería consultar al respecto en una entrevista del legislador Prato, que es ex intendente aquí, refería a que todo esto que usted enumera estaba detallado en el acta de transferencia. Veanla. Además, le quiero decir esto, ¿no? El contador Prato habla como si fuera un paracaidista japonés que tiraron en la laguna de Vara y vino caminando hasta acá y recién se enterara de lo que pasa en la municipalidad. Y se olvida que todos sabemos que él fue 4 años secretario de Economía y después 8 años intendente. Y dejó la municipalidad en las condiciones en que está y con las características en que está. Y resulta que ahora habla y nos da clase de administración, de gestión, de política y hasta de moral. Yo no voy a perder un minuto para contestarle a los sofistas que utilizan la mentira para hacer política. Hay irregularidades que podrían constituir una conducta penal. Lo que nosotros estamos haciendo es deslindando y recopilando las pruebas necesarias para ver si eso efectivamente tipifica un delito y las que existan y que tipifiquen un delito van a ser denunciadas judicialmente. El informe de la gestión, yo diría que en su totalidad está reproducido lo que dio la auditoría y hay agregados algunas cuestiones como las que yo le acabo de decir del pasivo contingente que está en la auditoría y que nosotros lo explicamos un poco más. Una cuestión que también le quería consultar, ya sale de lo que es el informe este que han enviado. Norma Fenoglio, Germán Prato, el contador, aclaraba o decía que se le pagaba un subsidio por trabajar aquí y que ella era jubilada. ¿Esto es verdad? ¿En realidad no es así como lo plantea el contador? Yo no le voy a contestar a Prato, te vuelvo a repetir. La actividad que desarrolla Norma Fenoglio se encuentra encuadrada legalmente. Nosotros lo que quisimos con esto fue que efectivamente se conociera la verdadera situación en la que se encuentra el municipio y las condiciones en que lo recibimos, porque es muy distinto tener que justificar lo que yo no puedo hacer con la realidad con la que me encontré a que la gente no conozca por qué no puedo hacer las cosas.